¡Y se vio de azul! ¡Wow! ¡Hola, chiquitos bebés! ¿Cómo está su Betty? Espero que se encuentren de maravilloso, estoy muy, muy, muy bien. En el canal de hoy voy a hacer este juego de mi alegría. Yo tengo varios videos a la gente que le gusta que haga estos jueguitos de mi alegría. Entonces, ¡vamos a hacerlos! El jueguito se llama Pueblo Nevado. Trae estas dos cajas. Está como charulita moradita, muy chula. Ah, y bueno, instrucciones, obviamente, que las voy a leer muy detenidamente. Muchas veces estos juegos de mi alegría no te incluyen como los accesorios, pero en esta ocasión sí, así que está muy bien. Este es el pinguinito. Este es un vasito. Un recipiente. Y en esta otra cajita vamos a ver qué más trae. No sé qué sean estas pastillas. Bueno, ahorita las voy a leer para qué son. Polito blanco. Una tipo espátula. Y más ingredientes que estos ingredientes. Más recipientes. Y esto es todo lo que trae el kit. Que son, no, demasiadas cosas, pero lo necesario. Me late, me gusta. ¡Ah! Y obviamente, tengo el paisajito del Polo Norte. Está cute. Obviamente, esto es como para poner hacia atrás. Estas, la verdad, ya no creo que las ocupe. ¡Listo! Voy a leer las instrucciones, porque así es algo largo el procedimiento. Ok, aquí está la charola. Ya leí las instrucciones, obviamente. Hay como tres opciones. Una es hacer la nieve artificial, otra es hacer el muñeco de nieve y la otra hacer el iglú. Pero primero tenemos que hacer la nieve para poder hacer el iglú y, pues, el muñequito, ¿no? Primero necesitamos poner 20 cucharaditas del polvito para nieve. Así lo llaman prácticamente. Y el nombre científico es poliacrilato de sodio. 20 cucharaditas del polvito. Pues sí ocupé bastante del polvito, quedó muy, muy poco. Pero bueno, espero que no me salga mal. ¡Chacuitos! Este es el primer paso. Segundo, esparzalo tratando de cubrir toda la superficie. O sea, con la misma... ¡Ay, un pelo! ¡Un pelo! Mi pelo. ¡Listo! Ese es el segundo paso. Tercer paso. Mide 150 mililitros de agua de la llave en el contenedor. Y viértela poco a poco sobre el polvo de nieve de la charola. Primero son 150. Poco a poco voy revolviendo. Y después otro 150. Ese poquito a poquito espero que me salga. Ay, creo que no se alcanza a ver muy bien. Ahí está. ¡Perdónenme la vida! ¡Ay! No la quería tocar, pero se siente como... Como un squishy. Se siente así muy suavecita. Pero obviamente se ve que todavía le falta agua porque ven como que se pega la mano. Es bastante curiosa la textura. ¡Ay, hermano! Está muy entretenida. Esto me gusta mucho. Y vamos a hacer lo mismo. Poquito a poquito. Pensé que le había echado un poquito del polvo para nieve. Pero creo que queda bien. Así. Así va quedando la nieve. Ya eché los 300 mililitros. Y es de la nieve prácticamente. Si la tocan se siente tan, tan suave. En verdad es como estos perros. No sé si se alcanza a escuchar. Pero es como la textura de un squishy. Se lo cubres así suavecito. Ay, se siente muy, muy rico. Después dice que obviamente la nieve después se deshidrata porque el agua se evapora. Así que solamente tienes que echar un poquito más de agua. Y listo. Es tan satisfactorio esto, en verdad. Ay, me gustó mucho. Y es fácil de hacer. Solamente tienes que echar agua a otro. Pero... Bueno, prácticamente esta es la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte. Dice, haz un muñeco de nieve. Lo que necesitamos son los moldes. Dice, pon un poco de nieve en cada mitad del molde. Tenemos una mitad. Y ahora voy a poner la otra. Juntamos las dos mitades. Okidoki. Abre el molde con cuidado y saca la bola de nieve. Este va a ser el cuerpo y la cabeza va a hacer esto. Que es prácticamente hacer lo mismo. ¡No se unió! Entonces creo que tengo que poner un poquito más. Para que se logre unir esto, supongo, ¿no? Ahí está. Solamente quítenle esto. Pero vean, se termina partiendo un poco. La voy a volver a meter. Hasta que quede perfecta. Pensé que iba a ser esto más fácil. Ahí está. ¡Perfecto! Este es el cuerpecito. Ahora vamos a hacer la cabecita. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero fuera de cámara y ya regreso. Este me salió mucho más rápido. O sea, fue la primera prácticamente. Pero sí como que se deshace. Si le haces mucha presión se va a deshacer. Así que, bueno, la voy a poner aquí. La cabeza. Y dice, decora. Traje algunas cositas. Ahorita lo voy a decorar. Ahora vamos a decorar el muñeco de nieve. Que aquí está. Es difícil porque esto como que se quiere romper. Está muy sensible. Compré ojitos para ponerle al muñequito. ¡Ay! Vean, les digo que se cae a cada rato. Por eso ya perdí un poco la forma y se me cayó también. Está un ojito. Aquí está el otro ojito. Traje un pedazo como de tela para poner de panda, según yo. No encontré una roca. Así que esa fue la única que encontré. No parece muñeco de nieve esto. Le pintaré la boca. Es que no tengo nada de naranja, amiguitos. Le pinté. No parece esta muñeca de nieve. No le quiero hacer la boca. Va a estar un ojito. Hubiera traído algo para decorarlo. Porque la verdad yo no tengo la creatividad como para buscar mucho. Para el iglú dice que tenemos que poner nieve en el iglú, en el recipiente, en el molde. Presionarlo. No se viene el pedazo de arriba. Y el iglú es con lo de arriba, ¿no? Hace años que no fue un iglú, amiguitos. No tengo la menor idea. ¡Ay! No está apuntando. Discúlpeme la vida. No se viene lo de arriba. Bueno, eso es prácticamente. Ahorita lo voy a perfeccionar a ver si me sale. Y mientras... ¡Ah! Y otro paso a pintar la nieve de color. Que es este. ¡Ah! Para esas son las pastillas para pintar la nieve. Tengo que llenar esto de 100 mililitros. Elegir la pastilla. Y ya. Eso es todo prácticamente. Así que vamos a hacerlo. Cuando el agua esté pintada, vierte tres palitas de polvo de nieve en el contenedor. Una. Dos. Y tres. Y listo. Vierte en la charola. ¡Wow! Nieve de color. Es más divertido hacerlo con color. Siento que deberían poner más del polvito porque esto se acaba súper, súper rápido. Obviamente este lo puedes ocupar varias veces. Solamente tienes que agregar agua cuando ya se seque. Pero es divertido. Pero es divertido. ¡Wow! No sale el iglú por más que lo pongo y lo pongo y lo pongo y lo pongo. Supongo que no es con la parte de arriba. Bueno, así lo voy a dejar ya. Llené otros 100 mililitros. Voy a poner mientras esto por acá. Voy a hacer nieve azul ahora. Talán, 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 talán. El iglú no sé si fue un fail. La verdad no sé. Estos moldes están muy raros. ¡Wow! Esa nieve azul. Vean. La consistencia en realidad es como una masita. La verdad es algo desastroso hacer esto porque terminas haciendo nieves de colores que pegan las manos. El muñequito de nieve siento que me salió muy feo. El iglú, el molde realmente no sirve de mucho. Vean, se queda atorado esta parte. Lo divertido es hacer la nieve. Hacer las figuritas es complicado. Siento que solamente para jugar con la nieve está cool. Pero de ahí afuera, vean el desastre este. ¡Ay! Se trae mi muñequito. Pero bueno, la última parte es hacer una película. Para eso trae esto. Voy a bajar un poco la cámara para que puedan ver mejor. Creo que está enfocado. La verdad no alcanza a ver muy, muy bien. Una espelita de Navidad para que se vea esto muy bonito. ¡Muñequitos! ¿Qué les puedo decir sobre este kit? Funciona, claro que funciona. Aquí está el resultado. Feo, pero me salió. Obviamente como en la casa nunca te va a salir. Esto tiene en Photoshop. Me hubiera gustado que hubieran puesto el iglú como quedaba para comparar el mío. El muñequito de nieve. Me gusta trabajo como que hacer las figuritas de la bolita y así porque se deshace fácilmente. Pero sí, sí funciona. Eso sí. Ay, si pudieran ver todo el desastre que hice aquí en el piso, mi mamá me va a matar. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Háganlo, escríbanme si les gustó este video o lo que quieran, escríbanme. Ya les contesto con mucho gusto. Yo soy Betty y si ya estoy teniendo un bonito día, tú debes tener un bonito día. Mua! Mua!